Un golpe divertido, un gancho de boxeo, un lanzamiento de fútbol, un bocado a una manzana y con los brazos en alto en el podio olímpico. Es una parte del presidente de China que puede que no haya visto antes. En los últimos cinco años la gente ha visto el lado serio y de trabajo de Xi Jinping, pero también tiene tiempo para algunos momentos divertidos en sus actividades diarias. Tiene un carácter alegre y es gracioso. Es el jefe de Estado de China y también el jefe de su diplomacia. En ocasiones actúa como promotor de la cultura china. Ocasionalmente sus labores van más allá de las de un diplomático normal. Gracias. Gracias. Muchos viajeros sueñan con ver cada región de Australia. Xi Jinping consiguió este objetivo en 2014 después de muchas visitas al país. El jefe de Estado de Estados Unidos. La pasión de Xi Jinping por los deportes, especialmente el fútbol, es bien conocida en China. Algunos dignatarios extranjeros han adoptado la diplomacia del fútbol. Argentina le regaló a Xi Jinping dos camisetas de fútbol. Una de ellas con el famoso número 10 usado por Maradona y Messi. Algunos mandatarios extranjeros han tratado de diversificar los intereses deportivos de Xi Jinping. Como entusiasta de los deportes, Xi Jinping a menudo se mezcla con atletas. Gracias. 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 Gracias.